Hola, soy Lidia Carrión, asesora experta del mundo en Pangea y hoy te quiero contar uno de mis planes favoritos en el norte de África, Marruecos como un pacha. Vuestro viaje empezará en Marrakech, donde recibir a vuestro guía de habla hispana que os acompañará durante todo el recorrido. Y dormiréis durante dos días en una triad casa típica marroquí. Disfrutaréis de la magia de la plaza de Yemal-Efna y su zoco. Continuaréis en una ruta guiada en 4x4 a través del Atlas, donde disfrutaréis de la ruta de las casbas y os sentiréis como un auténtico bereber. De ahí llegaréis a Merzouga, puerta del desierto del Sáhara, donde alucinaréis con una noche bajo las estrellas que os hará inolvidable. De camino de vuelta a Marrakech, disfrutaréis de las espectaculares vistas de las gargantas del Todra que os dejarán sin aliento. El viaje incluye los vuelos y, como siempre en Pangea, al precio mínimo garantizado. ¡Suscríbete al canal!